El día de hoy hablaremos acerca de los diferentes tipos de inteligencia, así que sin más que decir, comencemos. Existen múltiples definiciones de inteligencia y también existen diferentes tipos de inteligencia dentro de cualquier ser humano. Aunque mayoritariamente la inteligencia que más se prevé es la inteligencia escolarizada, la inteligencia de la lógica o la inteligencia matemática. A pesar de que muchas personas podían creer que lo único que se estereotipa en este mundo es la belleza, también la inteligencia llega a estereotiparse múltiples veces. Y es que, díganme ustedes, ¿cuántas películas, cuántas series, cuántos casos de vida, cuántas personas a su alrededor alguna vez han validado la inteligencia de una persona por las calificaciones que tiene, por cuánto tarda en resolver un problema matemático o con la facilidad de palabra que llega a tener? Y de esta manera empiezas de nuevo a estereotipar la inteligencia. Si bien estas también llegan a ser unas inteligencias muy importantes, existen demasiados tipos que pueden ir variando. Desde la inteligencia musical, inteligencia verbal, inteligencia lógica, inteligencia intrapersonal y interpersonal. Sin embargo, también por parte del sistema escolarizado que llegamos a tener en muchos países, que se encarga más que nada de validar las calificaciones a partir de lo que se entrega y no de lo que se sabe. Con errores como este, situaciones similares, se sigue estereotipando la inteligencia, a través de la cual la sociedad te valida si eres alguien servible o eres alguien inservible. Incluso se llega a hablar mucho de la fuerza bruta, de las personas que solamente sirven para aplicar la fuerza, pero incluso estas personas llegan a tener alguna inteligencia dentro de ellos mismos, que a lo mejor no desarrollan o que con el paso del tiempo van perdiendo por la misma crítica de la sociedad. A verlo a largo plazo, podemos asegurar que este tipo de críticas hacia la inteligencia de una persona, lo único que logran es que esta decaiga y que la persona entre en un ciclo en el cual empieza a pensar que es una persona inútil y que nunca va a poder ser inteligente. Y por obvias razones, esta persona deja de ser inteligente, o más bien, sigue siendo inteligente, pero no lo explota porque no tiene la capacidad de hacerlo brillar. Y así de diferentes maneras es como vas logrando que una persona deje de experimentar la inteligencia que posee. Hay personas que no sacan buenas calificaciones y esto no significa que sean personas que no tengan una inteligencia. No porque una persona tenga mejores calificaciones es más inteligente que la otra persona. La otra persona puede tener alguna inteligencia existencial, puede tener alguna inteligencia musical, alguna inteligencia artística o interpersonal. Cosa que en muchos casos a las personas que llegan a tener buenas calificaciones les llega a faltar o se les llega a dificultar. Un ejemplo grande de esto es la poca socialización, la poca expresión de sus sentimientos y la dificultad para la toma de decisiones que llegan a tener las personas que viven bajo la presión de tener buenas calificaciones. Lo cual sigue siendo producto de que estereotipemos la inteligencia. Y en algo que debemos de estar de acuerdo todos es que no existe una persona que sea tonta. Si nosotros decimos muy a menudo a una persona que es tonta o que no es inteligente, lo único que vamos a lograr es que lo que estamos diciendo se convierta en verdad. Lo más importante en estos casos es empezar a estigmatizar y empezar a educar a las personas para que empiecen a explotar sus diferentes ámbitos de la inteligencia. No solamente basándonos en la inteligencia matemática, en la inteligencia verbal, sino también buscando que liberen la inteligencia musical o las diferentes inteligencias que puedan explotar. Porque de esta manera también facilitamos muchas cosas conforme a largo plazo en la vida futura de las personas. Desde una elección de una carrera, desde buscar un trabajo, desde terminar alguna situación que pueda llevar a cabo. Así que si tú tienes un hijo pequeño o tienes alguna persona cercana que no explota su inteligencia, que para las demás personas llega a ser una persona tonta o una persona que simplemente no es inteligente, trata de mostrarle y enseñarle que existen diferentes tipos de inteligencia que bien puede explotar. Y en alguna de estas ramas de la inteligencia puede ser la persona más sobresaliente. Así que no olvides que todas las personas somos inteligentes de diferentes maneras y tenemos diferentes maneras de expresarnos y expresar esa inteligencia. Esto sería todo por el video de hoy, te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final de este video, nos vemos en próximos videos, adiós. No te vayas sin suscribirte, darle like y compartir este video. Aquí te estaré dejando otras recomendaciones de videos para que te las pases y las veas. Adiós.